Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Malcaide y hoy los que me seguís con campanita habéis visto que he puesto la notificación de que jugamos nuestro primer partido de Clash Royale League. Jugamos contra SK Gaming y no os voy a spoilear el resultado porque os voy a poner aquí arriba el enlace de cómo quedó G2, mi equipo, yo soy el manager, no soy jugador de momento y que cómo jugamos contra SK. Así que podéis ver el partido ahí completo y quiero en este vídeo explicaros un poquito cómo podéis seguir esta competición porque a mi modo de ver no se ha explicado para nada bien y muchos de vosotros me preguntáis en Twitter aquí cómo lo puedo ver, cómo lo puedo ver y cuando eso pasa es que no se ha hecho el trabajo bien en cuanto a informar a la gente. Hay dos cosas importantes que tenéis que saber, uno que se ve de forma vertical, se ve como si fuese desde el teléfono, no sé si los que ya habéis visto algún partido lo sabéis, en CRLATAM es lo mismo, en ASIA no, ya veremos cómo acaba siendo eso. Lo importante es que en el juego acaban de meter una herramienta para seguirlo relativamente útil, o sea muy muy útil pero no está del todo digamos intuitiva y ya veréis por qué. Y antes de eso chicos obviamente vamos a abrir este cofre importante que es de primer puesto en liga legendaria que nos va a dar una carta legendaria sí o sí. Y de hecho veis que son guerras ganadas todo el tiempo, esto es malcay de YouTube. Vamos a ver, vamos a ver qué hay en el cofre, bueno sí, 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 la animación completa, da, 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 nuevo cofre, todo eso está muy bien. ¿Dónde ha ido mi cofre? ¿Dónde ha ido? Me ha robado las cartas. Bueno, lo que yo sé es que Supercell en estas situaciones te dan las cartas solo que no te las visualiza, pero vaya, vaya, pues se me ha quedado el vídeo con Supercell me ha robado el cofre, sin duda. Bueno, lo que os estaba explicando de los eSports, se acaban de meter esta pestaña ahí, donde pone en la típica debajo de la TV Royale, donde salen las novedades y salen un montón de cosas, en este caso, Fenart, etc. Y aquí se ven y van poniendo los partidos, como habéis podido comprobar, de las últimas cositas que han ido metiendo. Lo que sí que han hecho en este momento es una pestaña que pone eSports y si vais ahí podéis elegir la región que más os interese. Podemos ir a América Latina, pero este RL de América Latina de momento está paralizado, no sé si lo sabéis, lo he dicho en otros vídeos, jugaron una jornada, había problemas técnicos, así que de momento no van a seguir hasta las siguientes dos semanas o así, asumo, no tengo ni idea. Obviamente la información que os estoy dando es totalmente al voleo, así que voy a cliquear Europa en español y vais a poder ver aquí que sale que nuestro partido contra SK va a ser en vivo en 20 horas, pero realmente ese partido ya se puede ver, ya es público, solo que la parte que lo castea en español sale después, sale más tarde porque lo tienen que hacer la misma gente que hace CR Latam y es un poquito distinto, con lo cual si sabéis inglés, si no os importa saber resultados un poquito después, podéis verlo simplemente siguiéndolo en la parte en español, no sé si esto se va a quedar así, pero lo que sí podéis hacer sin duda es, aparte de ver todos los partidos, todos los resultados, o sea, como página, como pestaña es muy muy útil, pero en este caso si lo cambiáis a inglés vais a poder ver directamente el partido, voy a intentar no hacer ningún spoiler porque como dije el partido ya se jugó, ¡ah! aquí está mi cofre. ¿Qué acaba de pasar? Este juego está loco, ¿eh? Vale, pues vamos a ver qué nos toca en el cofre, las comunes las tenemos todas al máximo, nos dan igual, bueno, quitándolos en los amigos estos cerditos, 126 que lo subimos a nivel 10, perfectito, 16 a rabia, bueno, ya no sé yo hasta qué punto eso me interesa y vamos a ver qué legendario nos toca, Supercell nos trolea, chicos, Supercell sin duda nos trolea, el mago este nos viene muy muy bien, nos quedan un montón, pero bueno, una legendaria, ya lo ves, y aquí tenéis la pestaña como lo vais a ver muchos de vosotros, este es lo de Meetup, solo sale cuando estás aquí en la zona, me imagino, en Estados Unidos, no lo tengo muy muy claro, tienen la herramienta, o sea, tienen las mismas novedades, News en este caso en inglés y en Esports podéis ver que tenemos más regiones, además que podéis ver Asia, China, que en inglés, que no apareció en la otra pestaña, que aquí puedes cliquear en Asia y ver cómo están yendo ahí las partidas, puedes ver trailer, puedes ver las partidas que estén aquí publicadas, etcétera, etcétera, así que para dar vueltas por, digamos, por el mundo de CRL, lo mejor es que vayáis cambiando entre español e inglés, porque por lo que me fijé, de CRL Latam, o sea, Latinoamérica, sí que no existe en inglés esta pestaña, con lo cual es un poquito para mí no correcto, porque a mí como español, digamos, no me interesa solo lo que sea de habla hispana, por mucho que yo no sepa chino o no sepa inglés incluso, aunque no sea el caso, me interesaría ver cómo van los resultados, no me parece relacionado, o sea, me gustaría tener la opción de leer todas las noticias de todas las regiones y si quiero ver un partido, pues que me digan, pues lo puedes ver solo en español, lo puedes ver solo en inglés, y digo, pues vale, muy bien, pero aparte de ahí, no me parece que para los españoles no tengan la información de que juegan Brennysports contra, etcétera, porque a mí sinceramente es como algo que os parece, puede ser interesante. Además, esta pestaña de Select League está bastante escondida, si queréis cambiar entre una u otra, había un momento en que yo pensaba que directamente eliges una división y ya está, no puedes ver más. Mientras que no es así, tenéis que bajar hasta el final y esta pequeña pestaña de Select League la tenéis que cliquear. Esto es Supercell, si me estáis viendo, cambiadlo, ponedlo mucho más claro, porque la gente como yo va a estar cambiando entre regiones todo el tiempo, sobre todo Europa y Norteamérica. Y volviendo a lo que estaba comentando antes, si vamos a Europa, podéis ver que el siguiente partido que aparece en un día y 20 horas es Fanatic contra Team Queso, y aquí los partidos de antes, si no, no he parecido eso. ¿Dónde han ido nuestros partidos? Vale, si clicáis aquí, vamos a la página web, ahí sí que vamos a tener un poquito bastante más de detalles. Entonces, si cliqueamos aquí, podemos ver los resultados de antes y aquí veis que G2 Sports contra SK se juega hoy, el 23 de agosto, no sé qué día es para vosotros en vuestro país, porque para mí sigue siendo 23. El tema es que si clicamos aquí al Play, vamos a ir a YouTube, donde vamos a poder ver ese partido en diferido, en directo, dependiendo de cuándo estéis viéndolo. Así que la información es mucho más clara aquí, en este sentido, en la página web, pero ya con el Clash Royale no deja de ser una herramienta muy útil, solo que en este momento justo acaba de desaparecer esto y supongo que va a aparecer como en este caso el Fanatic con Liquid encima de esto en cualquier momento. Así que en inglés salen las cosas un poquito antes, en este caso sale un día antes, debería ser un par de horas como mucho, pero bueno, eso es otra cosa que yo, en mi opinión, debería cambiar bastante porque si la información es pública en inglés, la gente puede saber cómo acaba el resultado, no entiendo por qué la gente que sepa español o que simplemente tiene el juego en español, no mucho más que eso, no tenga acceso a la partida incluso como opción, porque yo tengo el juego en español por vosotros, porque lo podéis ver más fácil y si yo quiero ver un partido y no estoy demasiado informado, digo vale, pues estos juegan mañana, cuando realmente el partido se jugó esta mañana, para vosotros será el horario de 7 de la tarde en España, con lo cual es una cosa poco intuitiva y que no debería ser así en mi opinión. En cualquier caso, si os gustaría verlo en español, pues obviamente la opción es de verlo en el juego o el día de mañana sin ningún problema. Así que esto es lo que os recomiendo que hagáis chicos, id yendo a esta pestaña de vez en cuando, cambiad de idioma, cambiad de región, lo que os interese, hay un montón de cosas interesantes, hay un montón de ideas de competitivo que Supercell poco a poco está avanzando con ellas y os recomiendo que veáis las partidas porque están siendo muy muy interesantes y nuestro partido contra SK fue muy muy guapo, así que con eso os dejo el vídeo de hoy chicos, ojalá os haya gustado, sé que es algo que simplemente he estado explicando y hablando, pero es algo que yo creo que es importante que entendáis cómo podré ir las partidas porque veo que muchos de vosotros aún no lo sabéis. Así que ojalá os haya gustado, decidme en los comentarios qué más os gustaría saber, qué más podemos hablar de ello y si tenéis alguna pregunta más para mí, preguntas y respuestas que hice en, que voy a hacer en Discord el día de mañana, lo iba a hacer hoy, pero lo he pasado mañana para que podamos juntar más preguntitas, así que os dejo el enlace abajo, vais a Discord, tenéis un sorteo de tres tarjetas de Android, simplemente poniendo participo en el canal participo, si vais al preguntas y respuestas vais a ese canal y ponéis lo que os guste, si queréis hablar con todo el mundo que hay en el Discord, que no son poca gente, podéis simplemente pasaros a por el 2 contra 2, busco partidas, etc, etc, que hay un montón de canales que puede que os gusten, ojalá esa información no sea válida chicos y nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao. Chau.